Apreciados compañeros de la Ejecutiva Confederal, elegidos en este histórico sexto Congreso de la SIDA, mis felicitaciones al compañero Secretario General electo, distinguidas compañeras congresistas y compañeros, distinguidas delegaciones internacionales, la Federación Sindical Mundial, que me honro en representar en este magno Congreso de la SIDA, agradecemos por su invitación. Nos ha permitido compartir sus problemas, opiniones, crítica y autocrítica, y principalmente sus propuestas. Les deseamos muchos éxitos en la ejecución de sus resoluciones emanadas de vuestro Congreso. La SIDA y la FCM son dos organizaciones que han mantenido unas relaciones fraternas de amistad y de solidaridad de muchos años, porque compartimos anhelos comunes, problemas comunes. En el marco de esta crisis del sistema capitalista, hemos entrado a la segunda década del siglo XXI. Las condiciones de los trabajadores y de los sindicatos están en retroceso acelerado, casi prácticamente absorbidos por el sistema. La imposición dictatorial de las reformas laborales en el que se han expropiado los derechos y conquistas sociales fundamentales. El panorama del futuro para los trabajadores y los pueblos se torna sombrío. Mejor dicho, el sistema capitalista, la globalización, ofrece un futuro realmente sombrío. Creo que los hechos ya nos están demostrando con claridad que no es posible compartir con aquellas tendencias o opiniones que hablan y nos siguen hablando todavía de una globalización con rostro humano. Seguir creyendo en eso, eso es como creer que el león se va a convertir en vegetariano. Eso no corresponde a la realidad ya. Milton Friedman, el gurú del capitalismo del libre mercado, seguro que descansa en paz, pues según la ruta trazada, en cada crisis del sistema capitalista, los ricos, o sea, las corporaciones internacionales, se están haciendo más ricos. Y las grandes mayorías, entre ellos los trabajadores, se están haciendo más pobres. Para ello, el sistema capitalista cuenta con gobiernos neoliberales y corruptos, pero elegidos en procesos electorales con amplia mayoría en votación, provenientes de sectores populares. A muchos, incluso de los países sindicalistas del país del tercer mundo, se nos hacía difícil creer que también la Unión Europea, las víctimas, hayan optado por elegir a sus victimarios, sean estos partidos conservadores o partidos socialdemócratas. Los hechos se están demostrando, ambos son monstruos del mismo pelaje. Esos no obedecen a los intereses de la clase trabajadora ni de los pueblos. ¿A qué se debe tal actitud? ¿Es falta de conciencia política? ¿O es que se ha perdido la conciencia de clase? ¿O es que alguien les hizo creer que eran clase media? No, estos problemas también ocurrieron en otros continentes, en mi región, en América Latina. El problema es ideológico y político. Pues la ideología neoliberal en las últimas dos, desde las décadas de los 80, 90, la ideología neoliberal arrasó en diversos sectores sociales, incluido en un sector incluso del movimiento sindical. El modelo neoliberal no ha necesitado las dictaduras militares sangrientas de antaño, pues el problema es ideológico. Es decir, hay que reconocer que había derrotas en el campo ideológico. Pero la historia también nos enseña que si bien la crisis genera shock, conmoción, terror, que es lo que le conviene al capitalismo, y que le aprovechan de cada crisis, y con la complicidad de gobiernos serviles al gran capital, mediante las llamadas reformas, para sacrificar a los trabajadores y enriquecer más a un puñado de ricos. Pero nada es eterno, porque también las crisis pueden generar reacciones positivas y negativas. Las negativas, por ejemplo, el surgimiento del neofascismo, la xenofobia e intolerancia. Pero mientras hay reacciones positivas, como el surgimiento de la acumulación de las fuerzas progresistas y revolucionarias, que tienden que luchan hacia los cambios de estructura, para que beneficie a las grandes mayorías. Es decir, actualizar la lucha de clases. La demostración palpable es que ocurre hoy en América Latina. Los trabajadores y los pueblos sufrieron los estragos de las políticas neoliberales, tal como está ocurriendo en la Unión Europea. Pero hoy han optado por cambios importantes, cuya profundización de ese proceso de cambios dependerá de la fortaleza ideológica y capacidad de acción de la lucha, es decir, de los pueblos en lucha, en el que el movimiento sindical debe desempeñar un rol protagónico. Lo que sí está claro es que no quieren más gobiernos neoliberales en esa región. La lucha contra las fuerzas de la derecha es frontal e irreconciliable. Por tanto, compañeras y compañeros, es importante hoy en día, en primer lugar, el deslinde ideológico en el seno del movimiento sindical, para rescatar la unidad, pero la unidad de la conciencia de clase, en primer lugar. La lucha de clases está vigente. No hay término medio. Lo que optaron incluso por el diálogo social, se engañaron. Y engañaron a los demás. Las conquistas laborales y sociales que se lograron con grandes acciones de lucha, que hoy lo estamos perdiendo, para recuperarlas tiene que ser también con grandes acciones de lucha. Pero, al lado de las fuerzas progresistas, compañeras y compañeros, quiero finalizar, quiero finalizar diciéndoles, mientras haya sindicatos, con principios de clase, en cada uno de los rincones del planeta, hay organizaciones o movimientos, hay artistas e intelectuales, partidos políticos y fuerzas progresistas, como los indignados, esas grandes masas en la Unión Europea, y en otros continentes, que luchan por cambios, ya distinguen y saben quién es el enemigo fundamental, hay esperanza. No interesa por el momento que se nos diga que hay otros sectores que tienen mayoría. No hay que dejarse impresionar. El problema es quién tiene razón. Porque Hitler también tuvo la mayoría absoluta. Los partidos conservadores dicen que tienen mayoría. Los socialdemócratas dicen que tienen mayoría. Por eso ganan elecciones. ¿Para quién beneficia eso? ¿De qué sirve esa mayoría? No hay que dejarse impresionar con las llamadas mayorías. Y eso también es un llamado al movimiento sindical en su conjunto. El problema es ¿Para quién luchamos? ¿A quién queremos beneficiar? ¿Y quiénes son los enemigos fundamentales? Pero mientras existan estos movimientos, estas fuerzas, estos sindicatos en cada uno de los continentes, hay esperanza. Y por lo tanto, nuestra misión es seguir manteniendo esas banderas de lucha muy en alto. Esa es la misión de estos. En la actualidad. Por lo tanto, mientras hay un Congreso de la SIGA que ha emanado resoluciones tan importantes, entonces, la lucha continúa. Y la victoria, finalmente, será de la clase trabajadora y de las fuerzas progresistas. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva el sexto Congreso de la SIGA! ¡Viva la solidaridad y el internacionalismo proletario! ¡Viva la solidaridad y el internacionalismo proletario! Muchas gracias, Valentín.